Y Géminis. Géminis es cuidando la protección. Yo diría que de los 12 signos zodiacales, Géminis es el más dado a buscar protección por allí. A buscar ese amuleto, ese talismán. Una palabra sobre amuleto y talismán son cosas distintas. El talismán es para atraer cosas buenas. Por ejemplo, tú quieres atraer un pago, querido Géminis, eso es un talismán. También lo podemos distinguir en la oración. Hay una oración de protección y hay una oración de petición. Para que lo recuerdes, cuando pides que la divinidad te dé algo, eso equivale a un talismán. Pero cuando oras pidiendo protección, eso equivale a alejar el mal. Y cuando es un objeto, se llama amuleto. Así que Géminis de mi vida, esa es la diferencia. Amuleto o talismán. Oración de petición, oración de protección. Géminis es tan enfocado en su naturaleza dual, que tiene normalmente dos vocaciones. Una a la cual le pide protección y una a la cual le hace peticiones. Eso va con su naturaleza y no está del todo mal. Podemos tener alguna vocación a la cual le hacemos petición y otra a la cual le pedimos protección. Ahora, Géminis, pedir en pareja tiene doble poder. Así que si logras alinearte con tu pareja para hacer la petición o inclusive para colocar tu casa bajo protección, está mucho más favorecido. No vayan a entrar en conflicto aquellos Geminianos que son creyentes y su pareja no lo es. No es estrictamente necesario pedir en pareja, pero es mejor si logras alinear tus deseos con los de la persona amada. Querido Géminis.